Mami te voy a dejar el chary tiene un culo bien grande Yo estoy demasiado grande y ya lo prendo tú y yo La rima me grabó y en la cara me mató tú Tengo que sacarlo, hebo, 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 hebo Hebo, 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 hebo Me llamo tu nombre, tu cara, tu riquito, tu pelo Yo estoy chary tiene un culo bien grande Ya lo tengo, tu diablo, ya mi mamá era tu Mami te eres apart, te vas a echar el tiempo El culo bien grande, eh, de tu cabeza grande Y ya lo tengo tuyo, ya mi mamá era tuyo Y en la cara me lo tatuó Mami, tú eres la parte, te va a echar el gane El culo bien grande, eh, de tu cabeza grande Y ya lo tengo tuyo, ya mi mamá era tuyo Y en la cara me lo tatuó